Para lograr una verdadera cultura de prevención, tenemos que hacerlo entre todos. Por eso creamos Red Viva, un grupo cada vez más grande de personas e instituciones trabajando juntas para que la prevención sea parte de nuestras vidas. ¡Unite! Ingresa en www.redvivacarlospaz.com.ar o llama al 03541 421 801 al 10 y forma parte de esta gran red. Red Viva, cultura de prevención.